En una década, la población ocupada, es decir, activa laboralmente, aumentó un 10% en América Latina, cifra que despegó debido a los empleos o negocios informales, que tuvieron un aumento en un 18.6%, pasando de 101.2 millones de personas en 2013 a 120 millones en 2022. Por otra parte, la formalidad aumentó un 3.3%, al pasar de 126.4 millones de personas a 130.4 millones. Estas cifras fueron publicadas en el más reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La tasa de ocupación se obtiene de la cantidad de personas laboralmente activas sobre el total de personas en edad de trabajar. Al desglosar por género, la CEPAL muestra que la ocupación aumentó en mayor medida en mujeres, con un 13.3%, que en hombres, que creció un 7.8%. Esto refleja como incremento la participación de las mujeres en la economía latinoamericana en ese periodo. En 2013, las mujeres representaban un 41% del total de personas ocupadas. En 2022, un 43%. Un aspecto que llama la atención es lo mucho que creció la ocupación de las mujeres en el sector informal. Pasó de 41.2 millones de personas en 2013 a 50.5 millones en 2022. Esto representó un aumento del 22.8%. Cifras obtenidas de datos oficiales de 14 países de la región, incluyendo El Salvador. Un reporte de Néstor Hernández. Un reporte de Néstor Hernández.